¡Vamos a bailar pobres! ¡Vamos a pedirles! ¡Sonderos Activos TV! 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 Yo me enamoré de una linda A mi Dios se me hace bien Mi labios tan hermosos que es Pájame aquí mi trazo Y cuando yo me la gano a su chufia Pero como eres maravilloso Traigan aislados rabiosos a la bala al borde Ponte cacano Vengo de una diosa a tus pies Martillo Fars Hecho un beso De restitución Sonidos, tres, heridos y tinderos Yo con el corazón Y las llaves de mi pistacuar ¡Es mi amor! ¡Es mi amor! ¡No toca no sigan a él, Fernando! ¡Es mi amor! ¡Es mi amor! ¡Lo tengo que ser! ¡Ha! ¡Es mi amor! ¡Jo' leatravo en mí ¡Ave un amor, Diego! ¡Ave dos bellezas! ¡Ja, ja, ja! de goles Luego a correr, a hacer a la isla caballeros tres Yo me enamoré de una linda mujer Es una linda mujer y más sexomanía Chicos, escándalos San Juanito Pero como el maratial Su rito a mi curva es sensacional Aquí vos de Cerece, Lucila, Grisel Si venenos buenos y por Esa paja me hermosa Y no tan amas, no vamos a ver a Mecameca Yo te quiero mucho con el corazón Yo te quiero mucho con el corazón E no te quiero mucho con el corazón Dedó ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora diez! Chico de cantivos en aire Esta noche no hubo pastel Como el año pasado de San Madrid Y la mamosa Chuchita Echero Angelico Cruz La hora de con la vaca Chico de San Antonio Xochitl, bandano, gritargo Y fueran queridos en el casero sin esto Y van a preso, muy bandesa A que lo puedes sentir Que comandante, rap, tapando el loco Somos viros a mi voz Somos viros a mi voz de ver Suscríbete Vamos a dar la luz blanca, por favor Toma la luz blanca, luz blanca, por favor Por favor, por favor A ver Hacia abajo, hacia abajo Vamos a tratar Luz de blanca, se caiga, por favor No podemos trabajar